vamos chavales que queda la última semana parece ser que dentro de una semana nos van a dejar salir un poquito más sobre todo a los que tenemos niños pequeños que creéis que los vale semana que va del 26 al 20 del 20 al 26 del 20 al 26 de abril y ya terminando temario si es que ya está todo dado hemos sido muy rápido claro yo pensaba haber hecho otras cosas en otras condiciones lo que nos queda son cosas que no hemos visto antes que hemos pasado un poco de tapadillo y es el tema del plano de la ciudad que vimos muy muy deprisa en clase y quiero volver a sobre ellos serían estas páginas en los libres en el libro de primero de la eso o esta otra que bueno pues comenta como como hay que trabajar sobre un plano de ciudad vale voy a ir ampliando un poco por si queréis parar el vídeo capturarlo lo que sea y bueno pero ya sobre todo centrarnos en esto el tipo de plano que hay y luego saber reconocerlo en una ciudad en una digamos prueba práctica poner yo un plano la foto de un plano de ciudad y que sepáis reconocerlo no hay tres tipos principales de plano el irregular que veis ahí que sería típico de la edad media por aquello de que no hay ningún tipo ni orden ni concierto el aprovechamiento al máximo de cada metro cuadrado en la ciudad luego el plano digamos en cuadrícula ese que pone en grid plan sería en cuadrícula que ya serían más típicos del siglo 19 con un grandes avenidas con con áreas delimitadas pues para distintos usos y luego el plano radial que también puede ser típico de la edad media pero en este caso más bien cristiano vale donde el centro suele ser una catedral o una gran iglesia y en torno a ella se han hecho los barrios porque el irregular el irregular suele ser típico de la edad media pero es más fácil encontrarte lo en una ciudad musulmana o que ha tenido una importante presencia musulmana antes que el circular vale es decir aunque veamos ciudades como toledo conquistadas por los cristianos y tal pero su trazado irregular su origen es en el pasado musulmán de la ciudad la presencia musulmana vale y bueno pues que veáis esas diferencias el irregular el cuadrícula y el este que pone aquí como radial no vamos a ver alguna serie de ejemplos por cierto veis ahí las las ciudades que pone como como ejemplo no para buscarlas ahora por ejemplo en en el en el google earth jimena estoy trabajando lo he dicho que no hagáis ruido es que lo he dicho entonces cierra la puerta y no hagáis ruido vale en silencio a ver yo teniendo en cuenta que la asignatura tiene que ver con españa os pediría que eligiera ciudades españolas vale trazado por ejemplo de forma irregular como os he dicho sería toledo vale es muy fácil de entender que entendemos por irregular ahí es absolutamente imposible orientarse y centrarse vale fijaos esta parte de aquí como se aprovecha hasta el último centímetro para construir casas entonces esto es lo que entendemos por trazado irregular vale pasado medieval máximo aprovechamiento del espacio que queda dentro de las murallas se aprovecha cada centímetro y no hay ningún tipo de orden y concierto vale eso sería el trazado irregular ejemplo toledo vale más por ejemplo que podamos ver en córdoba que es el ejemplo también que viene en vuestro libro pues lo veis también es otra ciudad que tiene un pasado medieval concentrado en torno a la mezquita muy potente un pasado musulmán muy potente y es lo que hace que esta zona de acá fijaos las separaciones entre casas son absolutamente mínimas vale es más o menos lo mismo que hemos visto en toledo de acuerdo una ciudad por ejemplo una ciudad por ejemplo de origen romano y que tendría un un trazado por lo tanto peculiar porque su origen es un campamento romano y por lo tanto más o menos rectangular más o menos rectangular y cruzado por dos avenidas amplias vale que eran el cardo y el de cumano sería la ciudad de lugo porque la ciudad de lugo su origen es un campamento romano y entonces por eso tiene lo que es el casco histórico esa forma tan peculiar rectangular y en su día debió cruzarlo pues una gran avenida norte-sur y otra este oeste vale más o menos aquí se adivina lo que debió ser una entrada de calle y su salida correspondiente vale esa debió ser seguramente una de ellas y luego la que sea este norte-sur oeste oeste pues igual sería por aquí lo que pasa que esto ya está lógicamente modificado no pero se ve bastante bastante bien es el trazado cuadrangular típico de las ciudades de origen romano aunque en vuestro libro se les ha olvidado hablar de ello vale pero que sepáis que existe vale en cuanto al trazado perfectamente ordenado maravilloso en cuadrícula que llama vuestro libro vale pues fijaos que madrid tiene ese origen medieval como estáis viendo en esta zona de aquí esto sería la puerta del sol vale calle mayor plaza mayor bueno pues al sur de esa zona que tenemos todo lo que es el barrio medieval de madrid y entonces bueno pues tenemos esta zona tan tan peculiar no como hemos visto en toledo en este caso de origen también también musulmán recordar que madrid la funda los los musulmanes pero aquí tenemos esos barrios en cuadrícula de los que habla vuestro libro vale son barrios del siglo 19 donde suele venir gente con buen poder adquisitivo y comprar estas casas en un barrio perfectamente estructurado con toda la intención del mundo de que sea un barrio de calidad esto no es un barrio para obreros ni nada por el estilo vale este es el barrio salamanca de madrid paralelo como veis a la castellana que es la gran arteria del centro de madrid vale en cuanto a las ciudades con con ese trazado circular vale en el que hablaba vuestro libro que el centro es una momento un edificio religioso pues veis vitoria que sé perfectamente ese trazado no en el centro tenemos la catedral de acuerdo y en torno a ella de forma circular pues distintas otras calles vale para que lo sepáis reconocer ciudad que cae muchísimo en los exámenes pues barcelona porque porque aquí lo tenemos prácticamente todo tenemos ese trazado medieval como en madrid clarísimo lo que ellos llaman el barrio gótico vale y caótico sin orden ni concierto y luego tenemos el famoso ensanche de barcelona con estas avenidas perfectamente estructuradas con la diagonal que lo cruza veis la diagonal que lo cruza y estos estas almendras de casas todas exactamente iguales para población bueno pues digamos de clase media media tirando a alta vale lo que sería la población que va a vivir ahí en el ensanche de barcelona vale pues un poco esa es la idea de este criterio que sepáis distinguir los planos de ciudades y así poder ver un poco el origen la historia de esa ciudad vosotros en guadalajara por ejemplo vamos a ver si vemos algo de ese de origen pues lógicamente el origen de la ciudad estaría esa es la iglesia de santa maría y la hacia hacia lo que es el centro hacia el ayuntamiento no sé si se aprecia un poco a una zona semicircular sería el casco histórico de guadalajara la zona medieval de guadalajara lo que pasa es que vosotros el urbanismo lo habéis perdido en gran parte y se distingue muy muy mal la verdad y aquí en cambio en sigüenza pues el plano que tendríamos sería de esos si tuviera que elegir uno aquí tiraría hacia el circular en el sentido que tiene dos centros por un lado la catedral de sigüenza y por otro lado el castillo y luego las calles intentando hacer un óvalo juntándolo vale con lo que llaman ahí las las travesañas que son estas calles que lo cruzan de forma transversal esta es la calle mayor que es la que va desde la catedral la que sube desde la catedral hasta el castillo y luego tiene estas travesañas vale que lo cruzan por la mitad de forma perpendicular mal entonces son planos urbanos que hay que saber un poco reconocer para ver que si esa ciudad tiene un origen romano si lo veis cuadrangular si tiene un origen medieval y luego si es un origen medieval musulmán si es irregular o medieval cristiano si es circundante